Nos encontramos en el cuartel de bomberos para hacer el sorteo, el primer sorteo de nuestro bono de contribución. Este año denominado Cuida a los que te cuidan. Así que Raúl empieza a revolver y nos vamos a sortear una hora de compra por 30.000 pesos con todos los que han comprado el bono. Dora Beatriz Jiménez, el número 153 de San Carlos Centro. Vamos así para que nos salga la dirección y demás porque hay varios datos. Bueno, a Dora la esperamos a partir del lunes por la mañana en la administración para que venga a retirar su premio que es una orden de compra por 30.000 pesos. Agradecemos a todos los que están colaborando. Pueden seguir adquiriendo el bono de contribución. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas. El próximo sorteo va a ser el 31 de agosto. Muchas gracias.